Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy van a ver cómo cumplo el reto que dije que lo iba a cumplir hoy y un feliz cumpleaños al Pepe Juanito, que tengas un lindo feliz cumpleaños El reto consistía que por cada like yo iba a hacer una flexión de brazo y por cada comentario un abdominal El video terminó con dos likes y ocho comentarios, así que me voy a poner a hacer los ejercicios para cumplir el reto Comencemos con los abdominales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y las dos flexiones del brazo 1, 2 Muy bien, el siguiente especial lo van a tener cuando tenga 500 suscriptores Este video lo subo más que nada para que vean que si cumplo el reto Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo